Me llevo tiempo, ¿vale? Sí, entraron la base, tranquilo, así, tío Yo, manos arriba Los que sale todo esto se siente Rap que viene todo potente Tú lo entiendes, es la gente Tú vienes de Italia, esto es el coliseo Y se va a derramar la sangre de los más valientes La sangre de los más valientes Se derrama la de tu madre porque eso es más consecuente Estuvios fluidos cuando vengo para darte El arte que se pone, te violo y te dejo caliente Cállate ya, Pati, el destino va a ser trágico Él es el gladiador, pero hoy yo soy lo máximo En esto yo disparo, porque voy a ganar, porque soy el hispano Yo, mi hermano, ¿sabes? Me da risa Dice de Italia y te tengo como la torre de pizza Así de claro, hermano, ¿sabes? Yo vengo con este estilo que domino, mi hermano Si sigues mejor en el minuto Te lo explico porque no tienes agallas Porque no eres un gallo y en final parece que siempre te callas Que te vas y al final no das traía Es como la inclinación de la pizza Tu trayectoria en las batallas, yo Tu trayectoria en las batallas Tú eres un diamante constante porque te rayas Yo voy a ganar porque soy el hispano Fui a una clase de cocina y se comió arguiñano Espérate, hermano, que te gano a ti Remonto tu actitud Me comí arguiñano y eres tan malo que convertí en Robin Ford No, no, mira, hermano, ¿sabes? Siempre te lo explico, no ponen conmigo, hermano Sabes, rectifico, ¿sabes? Así te lo suelto, pendejo Yo te he vuelto a cero, pues a ti a cero te dejo No lo has clavado bien, aquí es donde entra el patrón Porque tu mente parece que queda todo degenerada No tienes gente genio, tu mente ahora ya se acaba Es la mierda como la comida congelada Se convierte en Robin Ford ¡Qué bien! La comida de los ricos se la come y la de los pobres también No, no te explico, yo la creen Tú eres indeficiente y tú eres tonto Y claro, cuando ya de esta manera Vengo a follarme al puto Parguela El que no es tonto coge y se consuela Me comería también tu casa si la tuvieras ¡No! ¿Qué? ¿Cuánto queda? Ya, 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 ya Tiene que acabar esto Tiene que acabar esto Tiene que acabar esto Ya nada, se te ha acabado Última, última Lo de estilo, hermano, sabes, ya viene montera No pueden conmigo, hermano, sabes, te das la montera Lo hago perfecto, hermano Que te ahogas la nevera Dices de escuela, pues te tragarías también eso, hermano ¡Tiempo! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Un aplauso, un aplauso!